Cumbia, cumbia, en la coco van Y para qué seguir viviendo juntos Y ya no nos queremos Y para qué, y para qué No ves que mal nos hace tratar de soportarnos Y para qué ¿Serás que así viviendo separados Rehaciendo a nuestras vidas Todo será feliz Y lo que más me duele En todos estos años Haberte venerado Haberte amado tanto Carte hasta mi apellido Y para qué Y lo que más me duele En todos estos años Haberte venerado Haberte amado tanto Carte hasta mi apellido Y para qué Para vos Ramón Basilar Y para qué Mentirle a nuestros hijos Razones de trabajo Razones de trabajo Ya volveré Y para qué Y para qué Ya todo está perdido Así Dios lo ha querido No vencate No vencate Y lo que más me duele Y lo que más me duele Amuşar Y para qué No vencate En todos estos años Vamos a subir Gracias por ver el video.